No, mi Japón, compadre, que Japón ha cambiado, no el eje, el norte, el sur, el este, esa isla ha dado vuelta, 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 que Americanela, cada cátedra se dice, ¿dónde toño está la isla? Esta gente se mueve como que si fuesen unos pescados, unos terremotos en Japón, espadazos, coñazo, pero, ese no es el tema, pero, no sé, yo terminé de bajar, y llamé a esta amiga mía que vivía, eso me acordé, coño, la llamo, y le digo, este, ella metió en el teléfono, y estaba despierto, Yojare, lo que acaba de pasar en la casa, yo pensé que se había metido algo, que le había quedado una escaparate encima, que la, ¿qué pasó? ¿qué te pasó? Yojare, aquí hay un espíritu, aquí está pasando algo muy raro, pero, ¿qué te pasó? La ventana de su habitación se abrió, porque esas veces ventanas que se corren suavecito, entonces, se abrió la ventana de su habitación, y el escaparate se movió, como hacia ella, ¿sabes qué? Gente antigua, escaparate, entonces, el escaparate se movió, entonces, ella se despertó en mitad de la noche, Abuela, estás aquí, la abuela parece que era una persona muy inmovida, abuela, busca la luz, yo la llamo, y ella me dice, la abuela está en la casa, Yo le dije, ¿tú sabes que tembló? ¿A qué hora? ¿Cuándo se te apareció a tu abuela? Arrecho, arrecho de lo que hemos vivido, nosotros no estamos preparados para eso, entonces, yo estaba en México, antes de la función, un teatro, bueno, imagínate un teatro de mil personas, uno ve esa concentración de gente en un sitio, y tú dices, ¿por dónde vamos a salir? Pues yo siempre pienso eso, yo tengo eso en la cabeza, ¿por dónde vamos a salir? ¿Cómo se despeja esto? Porque mira, te voy a decir una cosa, cuando la línea es controlable, tú controlas, cuando yo me monto en un avión, compadre, si tú vas para abajo, relájate, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú eres piloto? ¿Tú eres piloto? Tú eres un pobre huevón, entonces, siéntate y cállate la jeta, si vas para abajo, mi amor, abrázate, tócate tus partes, porque es la última vez que te la vas a tocar, no te pongas a con unas intensidades, que si sí, que si, no, 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 relaja tu cuerpo, vas para abajo, así tú vayas con el acierto erguido, con el cinturón de seguridad y la cedula de la jeta, eso, vas para abajo, entonces, yo me monto en un avión, hay gente que se pone nerviosa, que si el avión, que si va, yo no me pongo nada, porque eso no está en tus manos, eso no está en tus manos, eso es una gente de ciencia, que elevó ese aparato, a no sé cuánto, 35 mil pies de altura, a 800 kilómetros por hora, a una, mira, compadre, eso es eso de, se desfarata en el aire, eso no, eso no hay nada que hacer, olvídate de eso, pero, en un temblor, depende de ti, depende de tu destreza deportiva, si pasaste educación física en tercer grado, si eres una persona que sabes despejar una X en un momento dado, porque dices, allá está la salida, esta gorda no lo supera, yo brinco encima de ella, ella no lo logra, pero yo sí, y a ella se le tendrá una memoria bonita y una vela prendida, pero serán tus destrezas que te irán a salvar, en un avión no, porque en un avión, ni un tren bala, porque en un tren bala, esa mierda se descarrila, y vas a ir a parar para el coño, para allá, y te vas a ir para el carajo, y tú no te vas a ir, que sí, por aquí la salida, olvídate, te vas a desbaratar, pero en un temblor, la naturaleza te está diciendo, ajá, ajá, que tanto corriste tú en bachillerato, jugaste alguna verga en tu vida, sabes, dígame cuando uno hacía deporte, que te ponían a saltar la verga esta, que la salta del atletismo, pues uno se quedaba con, a mí se me reban las patas y para allá, caían dos bichas más allá, o sea, uno que ha sido un poco inútil, y no ha sido muy deporte, se me nota en la parte de peso, pero, uno está pensando, hay que sobrevivir, yo me monto en el escenario en México y le digo, estábamos probando un sonido, y le digo a la gente que trabaja ahí, mira, la salida por aquí es emergencia, entonces, la gente venezolana que lo lleva a uno, ay, pero para qué, para salvar mi vida, dejen que me muestre, entonces un señor, miren, ¿por qué estamos, qué no lo hablamos? me enseñó una vaina, un camino oscuro para abajo, no sé qué, esta es la salida, yo me monté en el escenario y dije, buenas noches, buenas noches, gracias por venir, si hay un temblor, yo no sé cómo hacen ustedes, yo me voy por allá, ustedes vean qué carajo hacen, cómo resuelven, ya que ustedes decidieron vivir, en esta ciudad, ustedes vean qué carajo hacen, cómo montan al niño, porque además llevan niños chiquitos, pachou, yo no llevo niños chiquitos para un sitio donde uno no sabe si se va a formar una corredera, y el carajito, ¿y qué hago yo, mi amor? Busca tu salida, o sea, salva tu pellejo, que yo salvaré el mío, o sea, es que, dime que no, es como cuando uno entra a los Estados Unidos, que empiezan los americanos en la puerta, grupo familiar, tú ves gente tan asustada, tú ves papá que, papá voy contigo, mi amor, trata de entrar por tu lado, sálvate tú, si yo no entro, sálvate tú, estudia en la universidad, tú y después me pides, busca un trabajo, busca una vida, es así, cuando uno viene, cuando uno viene, mira, yo ya me naturalicé, ya me hice ciudadano, cada vez que yo, así entre con el pasaporte azul, uno entra cagado, porque uno tiene la mentalidad del pueblo de uno, uno eso no lo puede olvidar, uno no puede olvidar las veces que uno fue a una embajada americana, pidió una visa de turista, a esas entrevistas horribles, a las 7 de la mañana, que uno estaba en una cola con una Pepe Sol, que uno, lo que le faltaba era cantar el himno, porque uno, la única manera que estuviera a las 7 de la mañana en una cola en el país de uno, es que uno hacía formación, durmiéndose, uno hacía una cola para entrar en esa vaina, llegabas a la embajada, y aquel hombre preguntándote cuántos días va a estar en los Estados Unidos, yo no lo maté, yo no lo maté, yo no tengo ni una noticia desarrollada, y hay noticia, cantidad, cantidad de noticia, ok, primera noticia de la noche, esta noticia, esto es una belleza, esto es una belleza, déjenme secar, el calor está recho, no sé si ustedes, ¿ustedes tienen calor? El grupo de la menopausia, el grupo de la gente gélida, porque hay como una división de grupo, el país mismo, aquí en presencia, yo tengo calor, porque estos reflectores, no me los voy a apagar, pero no ayudan, esta vaina es una vaina que tienes un microondas encima, tú me disculpas, yo nunca me he visto blanco, me puse blanco porque dije, me voy a azar en esa vaina. La primera noticia es una belleza que traigo esta noche, porque si nosotros creemos que tenemos un gobierno terrible, imagínense lo que puede venir si uno no se pone en las pilas, Fernando Carrillo, ¿Ustedes se acuerdan de Fernando Carrillo? Selva, deja que me quede aquí, Abigail, bueno, Fernando Carrillo dijo en Twitter que él será el próximo presidente de Venezuela, mira, no, mira, a mí que me lleve el diablo. O sea, si ese señor llega a ser presidente de Venezuela, yo me voy para ganas a vivir. Me voy por el señor taxista. O sea, no tiene sentido nada. El actor venezolano, Fernando Carrillo, afirmó este domingo que él será presidente de Venezuela. Carrillo realizó el comentario en una publicación del empresario estadounidense, Bill Gates, nada más y nada. Son peles de culo, pues. Él le dio a Bill Gates que a Bill Gates le dirá por dentro de sí, who are you? La esposa le dirá, he made Abigail. You remember the soap opera Abigail? No, I don't see that. What is Abigail? Abigail is about a soap opera. Bueno, yo le pone a Bill Gates en su Instagram, comillas, yo seré presidente de Venezuela, por favor recuerden mi nombre, Fernando, aseguró Carrillo. Entonces dijo que iba a ser presidente. Mira, Dios, no es libre, porque si eso ocurre, yo no sé qué nos va a pasar. Yo no sé qué nos va a pasar. Si eso ocurre, que ya, que venga un ventanón y se lo lleve todo. O sea, pero es que no puede ser. No puede ser. Yo decía, ¿cuál era luz en este tipo? Bueno, algo que hay que celebrar. Mira, cómo hicimos campaña, por Dios, con nuestros hermanos de Colombia, ganó Iván Duque. Gracias a Dios. ¡Guau! Nuestros hermanos de Colombia, yo quiero mucho a Colombia. Primero, porque son nuestros vecinos, nuestros hermanos. Nos parecemos, somos los que en Latinoamérica, después de uno viajar tanto, hacer show en tantos sitios, yo me he comprobado que somos en Latinoamérica los más parecidos. Somos la vez de los hermanos, hermanos. Porque uno, que a mí me encanta Argentina, pero nosotros no nos parecemos argentinos. Me encanta Argentina, pero nosotros no nos parecemos. Los argentinos son tangueros, ¿viste? Más, no sé, depresivos y todo es más doloroso. Hoy me levanté de la cama y no me pude parar. Y tú, esas son conversaciones que tú estás en un sentado, a mí me encanta ir para Argentina, porque uno está sentado en un café, en un almuerzo y uno está cargando con el polo de uno y uno de repente se queda como, y te dicen, ¿qué te parece lo que estoy contando? Ya va. ¿Qué te pasa? Estoy oyendo una cosa. ¿Qué estás oyendo? Déjame oír para poder contarte. Estás oyendo dos tipos, dos tipos, dos tipos, que no es que, no es que no, 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 una vaina no, no, son así todos, mujeres, hombres, todos. No, viste, me levanté de la cama y, viste, sentí como un desinflar adentro, como el alma ida, como, viste, como cuando habla Neruda que dice que el corazón amanece negro, está lleno de odio y que todo está nublado y tu caña, yo ni a un maracucho le he escuchado esa vaina. que hay tan múltiple. Que hay tan y no de adentro, que hay tan múltiple. ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Todo ya! Gracias por ver el video.